Ustedes no hacen nada, yo siempre hago aseo, preparo la comida, y usted con ese juego, yo ya estoy muy cansada, con esto ya no puedo, prefiero estar dormida, o viendo el noticiero, yo atrapeo sola Entonces la ayudo lavando los platos, yo la lavo sola, entonces que hago, yo hago todo sola, que vieja tan cansona, que que, que que, ay, 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 si me voy que van a hacer ustedes, dele gracias a Dios porque me tiene, hay que drama mami yo me voy, todo esto se acaba el día de hoy ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque contraté una empleada, pero la van a pagar ustedes, ay, no Chicos, espero que les haya gustado muchísimo el video, que lo hayan disfrutado, que se hayan reído, la verdad es un video que me gustó mucho, así que pues nada, denle like si les gustó el video, si quieren más videos como este La parodia anterior ya tiene un millón de reproducciones, de verdad, muchísimas gracias, así que pues nada, denle like, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video Aprovechando que estamos en cuarentena, quiero hacer mucho contenido para ustedes, así que déjenme en los comentarios qué tipo de contenido les gustaría ver Quiero hacer algo con TikTok, así que pues nada, déjenmelo saber en los comentarios, nos vemos en la próxima, chao